Hola, ¿cómo están familia hermosa? Espero que se encuentren súper bien. Si todavía no me conoces, yo soy tu amiga Karina Alonso y en esta ocasión te traigo un Versus Plancha Remington, la Keratin Therapy y la Triple Infusión que tanto me han pedido, chicas. Que la verdad es que a mí no se me había ocurrido compararlas hasta que recibí sus comentarios. Muchísimas gracias, hermanas. Así es que vamos a compararlas, a ver qué tal, cuál alacia mejor, cuál deja menos frizz y, bueno, cuál de ellas te copiere más. Acompáñame. Así es familia hermosa, pues el día de hoy les voy a enseñar estas dos alaciadoras. Ya tengo las reseñas por separado, por si gustan ir a verlas, aquí les van a aparecer sugeridas. Y les presento las cajas de frente, esta es la Triple Infusión y esta es la Keratin Therapy. Yo siempre la digo al revés. Y bueno, chicas, pues esta nos indica que tiene queratina argán y macadamia, tiene placas extra largas, nos promete 94% un cabello más sedoso y 84% más brillante y menos frizz. Mientras que la Keratin Therapy nos promete 88% un cabello más liso, 82% menos frizz, 94% más sedoso y tiene tecnología de queratina y aceite de argán. Esta también tiene queratina y argán. Ahora, chicas, por ahí me encontré yo un video. La verdad es que no lo guardé, pero me encontré un video, chicas, en TikTok que nos decía que era lo mismo porque nos prometía casi casi que lo mismo. Por ejemplo, esta nos promete 84% un cabello más brillante y menos frizz y esta nos promete 82% menos frizz, 94% más sedoso y 94% más sedoso. Y decía que era lo mismo, chicas. Pero por eso es que vamos a hacer esta reseña, chicas, a ver cuál de las dos es mejor. Voy a dividir mi cabello en dos, ya saben. De un lado voy a lasear con una plancha y del otro con otro. Y si tú eres nuevo o nuevo por este canal, te invito a que le des tu maravilloso clic al botoncito donde dice suscribirse para que no te vayas a perder ninguno de estos videos en los que yo te ayudo a tener un cabello más bonito, más lacio, elegir cuál es la plancha mejor para tu tipo de cabello. Y si no quieres por aquí contactarme, no te preocupes, aquí te dejo mis redes sociales para que ahí me mandes un mensajito y sea más directa la ayuda que yo te pueda dar. Ahora sí, vamos a comenzar. Ya dividí mi cabello, chicas. Como pueden ver, tengo un cabello súper, súper rebeldón. Lo tengo medio quebrado, medio ondulado, no sé qué forma ustedes le vean. Pero siempre se me encrespa, entonces toma mucho volumen. Saliéndome de bañar por lo regular, toma vida propia, se esponja demasiado. Y esto te lo digo por si tú tienes un cabello igual o parecido al mío o no, pues te guíen más o menos si estas alaciadoras pueden separar. Así es que si ustedes ven alguna de estas alaciadoras aquí que les gustó como a mí me dejó el lacio, bueno, pues se las muestro, así es como luce por delante y así es como luce por la parte de atrás. Por si ustedes la ven exhibidas, pues las encuentren más fácilmente, las reconozcan más fácilmente. Ambas traen su garantía y su instructivo. Únicamente esta, la diferencia es que contiene un bolsito. En el video pasado ya se los mostré, también en la reseña, por si gustan ir a verla. Está muy bonita la bolsita que tiene. Y bueno, ahora sí, sacando las planchas de la caja, así es como lucen físicamente, chicas. Vean, esta es la Keratin Therapy y esta es la triple infusión. Como pueden ver a simple vista, ambas planchas son súper bonitas, cada uno con su color rosita y esta doradita. Ambas lucen súper, súper bonitas, súper elegantes. La Keratin Therapy, aquí notamos que tiene las temperaturas que maneja. La mínima es la 160 y la máxima es 230 grados centígrados. Tiene botoncito para abrir y cerrar sus placas que se queden así guardaditas. A un costado encontramos sus botones de encendido apagado para bajar y aumentar la temperatura. Y esta tiene un botoncito de más que es la temperatura pro. Ahorita la voy a encender para que tú la veas y te vuelvo a explicar. No hay ningún problema, igual por eso yo les digo, aquí les dejo mis redes sociales para explicarles mejor si quieren un videíto. Cualquier pregunta que ustedes tengan, hermanos. Ahora, esta únicamente tiene encendido apagado para bajar y aumentar la temperatura. Y también la máxima temperatura es de 230 grados centígrados. Ambas planchas manejan una temperatura profesional. Ambas planchas son de cerámica. Vamos a comenzar con esta, la triple infusión. Vamos a comenzar de este lado y la voy a encender para que ustedes vean cómo es el display. Inmediatamente el display prende en un tono azul y aparece la temperatura en la que tú la vas a manejar. La voy a manejar a 220 grados centígrados, que es la temperatura adecuada para mi tipo de cabello. Porque ya les expliqué que es difícil de estilizar. Voy a tomar mi protector térmico, el de babylis, chicas, para ambos lados igual. Y lo voy a ir aplicando cada mechón que yo vaya dividiendo. A veces me ayudo de mi peine y a veces me ayudo de mi cepillo doble. Pero en esta ocasión voy a estar utilizando mi peine, chicas. Ya dejaron de parpadear las líneas. Eso quiere decir que ya está en la temperatura. Y ahora sí, vamos a dar la primer pasada. Ahí está el humito que va saliendo, es del protector térmico. Y vean, vean el brillo que me deja, chicas. De cualquier forma, si tienen alguna otra duda, les digo en la reseña de cada una de ellas. Ahí les doy más información de la temperatura, cómo es que dejan los rizos cada una de ellas. Si dura el siguiente día, toda esa información, chicas, está ahí. Y si tienen otra duda, con toda confianza. Vean que la plancha no se atora para nada. Se está deslizando súper bien. Eso también es importante porque a veces cuando se atora la plancha, nos va dejando marcas, como que líneas muy marcadas. Y pues eso no se ve padre, no se ve bien estilizado el cabello. A esta temperatura siento que es la ideal para mi tipo de cabello con esta plancha. El cabello no huela quemado, el cabello se siente suavecito. Y como pueden ver, me está dejando mucho brillo. Quiero aclararles acerca de esta plancha. Es que cuando tengo el cabello deshidratado, por ejemplo, estos cabellitos de aquí. Si me los llega a jalar, se llegan a atorar aquí entre las placas. En estas hendiduras de aquí. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tratar de hidratar el cabello para que no pase. Y aparte hay que tomar una medida correcta de mechones que alcance a agarrar las placas para que el cabello no se meta acá. Listo, chicas, ya terminé. Les muestro el resultado más de cerca. Como ven, chicas, la verdad es que yo sí noto bastante brillo. Pero por acá como que no me quedó muy lacio. Como que me dejó ahí medio unos cabellitos con volumen. Ahora vamos de este lado a ver qué tal. Y ahora sí voy a encenderla. Esta no tiene pantalla digital como esta. Pero sí tiene las temperaturas. Y vamos a encenderla. Disculpen mis sueños, chicas. No me las he podido poner. Ahí está. Tiene sonidito cuando prende. Y se prende en la temperatura que tú la dejaste la vez anterior que la ocupaste. Yo la ocupé a 200 grados centígrados. La voy a poner a 220 grados. Y va a dejar de parpadear cuando ya haya llegado a la temperatura. Y entonces ahora sí puedes empezar a ocuparla. Y en esta lo que pasaba es que tenías que esperar a que dejara de parpadear las líneas. Que las líneas te indican también la temperatura que tú estás ocupando. Una línea es para cabello fácil de estilizar. La dos líneas es para cabello que no te cuesta tanto trabajo. Y la tercera línea es para un cabello muy muy difícil de estilizar. Listo, ya llegó a su temperatura. Como pueden ver también nos avisa con un sonidito. Y ya dejó de parpadear la temperatura. Ahora sí podemos iniciar. Y ahora te voy a mostrar cómo es que se prende la temperatura pro que te mencioné hace un momento. Dejamos presionado el botón. Y listo, se baja a 180 grados centígrados. Y también se prende este círculo indicándonos que estás ocupando la temperatura pro. Y a partir de aquí tú no puedes cambiar ni apagar la temperatura ni apagar la plancha. Ahí está, mira. Se bloquea automáticamente. Si tú la quitas, también nos avisa con ese sonidito. Y ahora sí puedes seguir bajando, moviéndole, subiendo la temperatura o apagándola. Eso es activar la temperatura pro. No es que tu plancha no sirva, sino que se bloquea en esa temperatura. Ahora sí, pues voy a subirla a 220 y vamos a comenzar. Y vamos a dar la primera pasada. Ahí está con una pasadita. No se ve tan lacio como con la otra plancha. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a darle otra pasadita. Y listo. Ahora sí. Y vean el brillo que dejó. Creo que dejó más brillo esta que esta. Vean. Vamos a continuar y ya vemos el resultado final. Lo que puedo notar de la otra plancha esta inmediatamente, como que esta, el cierre, está como que un poquito más durito. Y esta es como que más blandito, más manejable. Pero esta no, o sea, no es que sea malo o que se sienta mal. Al contrario, siento mayor protección al cerrar las placas y no se golpean tanto entre sí. Otra cosa, chicas, que sentí desde la primera pasada es el deslizamiento en el cabello. Como que esta plancha tiene cuidado en el cabello. Como que lo hace suavecito. Como les dije en la reseña, se desliza como mantequilla. Y en esta no se siente como cualquier otra plancha el deslizamiento en el cabello. Otras planchas que hemos probado de Remiton. La Antistatic, la Almond Diamond. La Coconut. Así se siente, pero esta no. Esta sí, su deslizamiento es más suavecito, más uniforme. Ahorita he estado dando una pasada, chicas. Como que el primer mechón, no sé, pero sí le di dos pasaditas. Como ven. Y las puntas también siento que están quedando bien. Con esta plancha, chicas, puedo tomar más cabello, vean. Y con esta no se me atora en las hendiduras. O sea, aquí, como les mostré en la otra plancha. En esta no se me está atorando el cabello. Ya terminé de este lado, chicas. Les muestro más de cerca el resultado. Así es como se ve, chicas. Ahora me voy a acercar más para que veamos cuál dejó más frizz. O cuál dejó menos frizz. Y bueno, pues así fue como quedó. Ahora les voy a comentar todo lo que yo vi acerca de una u otra plancha. Cuál me gustó más y cuál de plano no se las recomiendo. Después voy a comenzar por el peso. Ambas se sienten ligeritas, pero esta por el cierre que les comenté hace un momento. De que está un poquito más duro. Del lado que me gustó más el ácido, pues fue del lado de la Keratin Therapy. Siento que tiene más caída hasta la punta. Que esta me dejó aquí, por ejemplo, algunos cabellitos con crespo. Como que no alació muy bien a esa temperatura. Siento mayor suavidad de este lado de la Keratin Therapy. Aunque también de este. Si no tuviera esta plancha, este lado me encanta porque se siente suavecito. El cabello no se atora. Vean, voy a meter los dedos y no se atora. O sea, resbala muy bien hasta las puntas. Pero sí siento resecas las puntas de este lado. De este lado puedo meter así los dedos y se siente suavecito desde el crecimiento hasta las puntas. Aquí no siento que me haya resecado para nada. En cambio de este lado sí siento reseco. Vean, me voy a acercar un poquito. No se nota, pero me quiero que noten el ácido. O sea, ven, todas parejitas se levantan. En cuanto al frizz, chicas, siento que hay más frizz del lado de la Keratin Therapy que del lado de la triple infusión. En cuanto al crespo, siento que me dejó pues crespo esta parte de aquí. Y un poquito, poquito por aquí en las puntas. Y esta no, siento que el cabello quedó súper lacio. Nada más es por el frizz. En cuanto a la manejabilidad, siento que ambos lados son iguales. Los dos lados me gustaron. Y en las reseñas pueden ver que el lado de la Keratin Therapy me dura más el ácido que de la triple infusión. Aquí como que todavía queda más marcado al siguiente día el cabello con la almohada que con este. Con este queda más lacio. Aquí les voy a estar compartiendo los precios de cada una de estas planchas. Esta plancha es mucho más económica que esta. Y si tuviera que elegir entre una de ellas, no sabría la verdad, chicas. Porque las dos me gustaron bastante. No sentí que me resecara el cabello. Ni esta tampoco. Pero, híjole, yo creo que sí elegiría la Keratin Therapy por el ácido que me deja. Pero por lo económico y por cómo me deja el cabello, elegiría la triple infusión. Siento que también es una buena opción. Y más si tienes un cabello más delgadito que el mío, más fácil de estilizar. Pues siento que a ti te va a quedar mucho mejor esta opción. Que si tú tienes un cabello más difícil de estilizar, mucho más grueso, más poroso, más chino. Entonces sí te recomendaría más esta plancha. Pero también por favor te pido que nos dejes en los comentarios si tú ya la probaste. Qué tal te fue, cómo tienes tu cabello. Para que otras chicas que también van pasando, que están buscando la plancha ideal para ellas. Pues se den otro tipo de idea y así puedan elegir la mejor para ellas. Cuéntame por favor en los comentarios qué te pareció. Y sin antes, por favor, por favor, se me andaba pasando. Voy a mandar aquí un saludito a mi hermana, chicas. Que me ha estado comentando en TikTok, en todas mis redes sociales. Anda bien al pendiente de esta familia. Y bueno, pues desearle feliz cumpleaños. Porque aquí nos dejó un mensajito que el día de hoy, 11 de diciembre es su cumpleaños. Muchas felicidades, muchas bendiciones para ti y un abrazote te mandamos. Y bueno chicas, pues nada más por esta reseña. De todos modos, si tú quieres que probemos otro versus plancha, por favor, déjamelo aquí abajito en los comentarios. Cuídate mucho, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificación. Recuerda que yo te voy a estar esperando en el siguiente video. Bye bye.